Se activa un grupo dentro del PRM que anda cazando la cabeza de todo aquel que comience vuelo y la primera en sentirlo es Farideh Raful. José Francisco Peña Guava quizás no fue un gran funcionario en la época de Leonel Fernández o Danilo Medina pero aparentemente es un gran estratega de la política porque acaba de hacer algo que es no menos que brillante. Ya me tomé la taza de café correspondiente al día de hoy lo que me toca ahora es hidratarme pero quiero recordarles la importancia de comenzar el día con muy buen ánimo eso es vital para todo emprendedor y yo como experiencia de vida recomiendo mi café un proyecto que se expande más allá de República Dominicana es hora de que tú también conozcas su aroma, su textura y su sabor en sus cinco presentaciones el sabor natural pero también vainilla, chocolate, caramelo y avellana. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te estés o marques y te enteres que es mi café. Farideh Raful ha estado tratando ya desde al menos dos años de vendernos la idea de que ella es una candidata presidenciable potable algo que honestamente yo no refuto porque en otras ocasiones ya he hablado de que me parece una joven con mucho talento y de hecho ya habría que hablar de adulto joven porque de repente uno tiene la imagen de ella de hace unos 10 años atrás pero Farideh se ha casado, tiene hijos, etc. Es una mujer ya con cierto vuelo pero que conserva toda la losanía propia de la juventud pero también pues el experticio de la política. Cada vez que viene de una familia que intelectualmente es muy bien formada pero Farideh recientemente postea un tweet en el cual ella se equipara en contexto al doctor José Francisco Peña Gómez uno de los máximos líderes de la historia política de nuestro país a la par con Joaquín Baraguer y el profesor Juan Bosch ahí habla de que los mismos que envenenaron a Peña Gómez quieren poner digamos veneno en la relación de ella con el presidente Luis Abinader yo no sé si fue adrede, podría pensar que sí, ese digamos tigueraje de ponerse en la misma línea en una oración del doctor José Francisco Peña Gómez incepcionando la idea de que ella está en ese nivel y es que aparentemente Farideh no sabe que desde el momento mismo en que ella decidió hacer una línea gráfica publicitaria para promoverse como senadora enteramente distanciada de los colores típicos con los que se reconoce al PRM esto es azul y blanco desde ese mismo momento mucha gente en República Dominicana se percató de que ella quería hacer tienda aparte para venderse como candidata presidencial eso fue algo que se tomó en cuenta y que ahora cuando ella hace este amague pues inmediatamente se le azota a través de esas mismas redes sociales y no fueron bots sino gente por un lado que reaccionó de manera espontánea y otros actuando por encargo de una maquinaria que se ha activado y no es otra más que la maquinaria reeleccionista ese ataque hacia Farideh Raful en Twitter vino precisamente de ese bando de esa maquinaria que se activó en el momento mismo que Luis Abinader le dio el go carta blanca luz verde para proceder con la reelección del mismo el único detalle es que aparentemente el sector de Danilo Medina le cogió la seña y eso obligó a Franklin García Fermín a salir primero hablando de la necesidad de cambiar los estatutos internos del PRM para permitirle a Luis Abinader ser el candidato y por lo tanto permanecer en el poder más allá del año 2024 y esa crisis momentánea hizo que Luis Abinader cerrara el tema yo sostengo la hipótesis de que Franklin García Fermín dijo aquello que en apariencia fue una imprudencia para darle la oportunidad al presidente de que cierre el tema antes de que el Danilato comience a atacar precisamente con ese tópico de la reelección a destiempo pero eso es una cosa de este lado tenemos a Farideh Raful que es la primera que saca cabeza porque a nadie, oiga esto, a nadie le quepa duda de que Farideh Raful tiene bien claro que ella quiere y puede ser la primera mujer presidente en República Dominicana gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon este es un llamado a los más fieles seguidores de la plataforma Impolíticamente Correcto aquellos que quieren que esto se mantenga en el tiempo con tan solo un dólar de tu parte podemos lograrlo dejo el link en la descripción de este video para que accedas recuerda, más recursos, mejores contenidos pero la maquinaria reeleccionista tomó a Farideh Raful de ejemplo y le dejó saber a los posibles candidatos en el año 2024 qué es lo que les espera si se oponen desde ya no a la realidad de que dentro de qué sé yo tres años y alguito Luis Sabinader será el candidato presidencial de ese partido ese bochinche que se armó con Farideh en Twitter tuvo como epicentro a esa maquinaria reeleccionista que ya está en movimiento este análisis va para toda la gente de tvspanik.com www.tvspanik.com y le toca el turno a José Francisco Peñaguaba debo confesar que honestamente no me parecía una persona con ribetes de genialidad pero tras leer sus artículos que por cierto José Francisco Peñaguaba se ha convertido en toda una celebridad con esos artículos que publica en El Pregonero a un punto tal de que se hacen tendencia y mucha gente en la opinión pública pues le da un feedback positivo o negativo los he leído casi todos en estas últimas tres semanas pero hay dos que me dan a entender de que José Francisco Peñaguaba y me disculpan si hablo así pero tiene algo en la bola el muchacho haciendo digamos haciendo alusión a que es hijo del fenecido José Francisco Peña Gómez el muchacho tiene algo en la bola al menos a nivel de analista porque hay que decir la verdad no es que se haya destacado como director de la Lotería Nacional en los tiempos de Leonel Fernández el dato es oigan esto oigan el tigeraje de José Francisco Peñaguaba pero lo digo en buen sentido él escribe un artículo en el cual revela que el expresidente Danilo Medina luego de perder el PLD las elecciones de manera estrepitosa el pasado 2020 lo llama y se reúne en el palacio en privacidad y digamos se muestra sorprendido por la precisión con la cual José Francisco Peña Guava le había pronosticado no solo que iba a perder esas elecciones presidenciales sino que también iba a perder el Senado ese punto lo toma José Francisco Peña Guava para digamos avalarse a sí mismo ante todos nosotros como un analista lúcido como una persona capaz de predecir el futuro político de República Dominicana luego de que José Francisco Peña Guava escribe ese artículo y revela todo aquello lanza días después otro artículo en el cual vaticina que Leonel Fernández ganará abrumadoramente las elecciones en el año 2024 ¿Ustedes creen acaso que la consecución de ambos artículos fue un asunto casual? No eso fue como dije antes un tigeraje de él para dar un testimonio histórico reciente en donde él se vendía como un gran oráculo por así decir y toma al mismo Danilo Medina como referente que es quien reconoce entonces esa condición en él pero luego hace otro artículo en donde hace otro vaticinio que Leonel Fernández ganará en el 2024 aquí se revelan dos cosas número uno que José Francisco Peña Guava está digamos promoviendo esa idea y utilizó al mismo Danilo Medina como referente para convalidarla pero al mismo tiempo también nos expone que una vez más José Francisco Peña Guava ha vuelto a ser el switcher sí o el switchero más bien porque él estuvo con Leonel y luego con Danilo y ahora todo apunta a raíz de esto que volverá o que ya volvió a la esquina de Leonel Fernández ¿qué le parece esto? que sea transfuga ojo con esto que sea transfuga no le quita lo brillante lo genial como analista al menos en esta estrategia puntual que ha montado para promover la idea de que Leonel puede volver a ser presidente en poco más poco menos de tres años que sea transfuga